La nave del olvido No contenimos el naufragio, lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me queda en mis manos, primaveras Para colmarte de caricias, todas nuevas Que morirían mis manos, si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría, si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría, si te vas Espera, aún me quedan alegrías Para darte, tengo mil noches de amor Que regalarte, te doy mi vida A cambio, de quedarte Espera, no entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito que tu amor No mintieras Te adoraría, aunque tú No quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría, si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría, si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más